Como un compromiso de las autoridades y el personal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, se desredoblan esfuerzos en la emisión de certificados del transporte de carga. Esto con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida a los concesionarios de esta modalidad y que ellos reciban este importante documento y así proceder a solicitar el código en la oficina de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras. De esta forma, trabajar por Centroamérica. El trabajo que realizan en esta área es con el objetivo de fortalecer más la producción del transporte de carga y los que están relacionados con el código DARA. Esta es una instrucción de las autoridades del Instituto del Transporte y a la vez es un compromiso de los empleados involucrados en este proceso. Se están redoblando esfuerzos a tiempo y fuera de tiempo con estos trabajos. Los concesionarios pueden solicitar este documento y hacer el siguiente trámite con el personal de DARA y así trabajar sin ningún problema. Por lo que le hacen una invitación a los transportistas de transporte de carga que acudan a las oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre en Tegucigalpa y San Pedro Sula a retirar este documento importante, ya que existe una gran cantidad y considerable de permisos y certificados listos para ser entregados. Los entes encargados tienen claro que deben de evacuar los certificados lo más pronto posible para ofrecérselo a sus concesionarios. Para eso están conscientes de que tienen que dar esa mía extra. Eso significa dar más tiempo sin importar el horario o el fin de semana que tengan que trabajar. Lo importante es el compromiso que el equipo de trabajo tiene para dar resultados. Hasta la fecha, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre ha realizado la resolución de más de mil solicitudes por primera vez y por incremento. Con imágenes de Zatcasco, Paula Cobos, Noticias 6.